Bueno, acá una persona, Yajaira López, mandó una ayuda, no sé si en conjunto con su familia o solo ella, pero... Mandó, me dijo, yo quiero que lees este dinero, 50 dólares, quiero que lees 25 a Oti, dice, y 25 a Katy, entonces, como Katy es la de los perritos acá, o los chuchos, digamos, entonces dice que ella adora mucho a los perritos también, y se ha sensibilizado con los animales, y queríamos tocar un tema a los perritos, pero a veces el que mucho abarca, poco aprieta, al menos sería hacerlo por separado, en el de Katy, pues trabajar más, no es tan fácil decir, vamos a salvar perros, por Dios. No, incluso en muchas ocasiones yo he pensado en eso, pero en primer lugar, no, mejor no me hablo, es que, sinceramente, a mí me nace, y Nelson lo ha visto, y él ya me dice, Ay, ya no, Katy, porque yo solo tengo cuatro perros, y digo, solo tengo estos cuatro, y ninguno lo ha obtenido comprándolo, todos han sido adoptados, y entonces, mis perros son adoptados 100%, y me nace del corazón, y como yo siempre he dicho, lamentablemente, algunas personas manchamos, la idea o la personalidad, y por lo tanto, otras personas dejan de confiar en muchas personas, entonces, a mí, sinceramente, me nace mucho la idea, así, ahí tenemos a Molly, ahí tenía, ¿Quién quiere ver a Molly? La voy a llamar, Molly, ¿de aquí estaba? Molly, ¿por qué anda? Sí, ella, ella es Molly, Molly, Allá viene, ella era una perrita súper enferma, desde que vino, tenía giote, tenía de esas pulgas, tenía de todo, Garrapatas, Garrapatas, ajá, Sí, ahí viene Molly, mira, Molly, Molly, Ahí está, ve, Tuvo también cáncer, Molly, la operaron dos veces prácticamente, Dos veces prácticamente la operaron, y pues ahora ya está bien, con sus medicinas, vacunas, desparasitantes, todo al 100%, Entonces, como yo, sí, puedes enseñarle, no tengas pena, ajá, Ahí está tomando, está tomando leche, leche de perritos de nacidos, Porque como no tenía mamá, y Daisy ni era mamá en ese momento para meterse a la IV, ¿verdad? Ajá, entonces, como yo decía, a mí, en verdad me nace, pero Nelson me dice, no, porque vas a querer agarrar muchos perritos, Y después no tenemos lugar donde tenerlos, y recordar de que ellos tienen que tener su vacunación, Tienen que tener su comida, ellos también tienen que tener su grooming, que es el baño, Ellos tienen que tener el chequeo médico, esos perros, sinceramente, cada tres meses, El desparasitante de ellos es cada tres meses, entonces se les lleva, cada tres meses a la veterinaria, Y vieran que es una locura, sinceramente es una locura llevarlos, Porque llevamos a uno hay que dejarlo aquí, al otro hay que dejarlo allá, Porque si no, allá hacen averías como ya, son como que fueran niños, ¿verdad? Como que fueran niños, y vamos a Luisito y a Neymar juntos a ver qué averías van a hacer, Así son esos niños de aquí de la casa, Y entonces, por eso le digo a Nelson, ay, de a mí sinceramente, de todo corazón, Yo, yo quisiera tener como un lugar donde tener a un montón de perritos, Pero lamentablemente no se puede en este hospital, Sí, es que yo le digo, por ser Katy, pues ya tuviera unos 20 perros, ¿va? Pero, yo, yo soy, no es que no los quiera, pero hablemos la mera neta, La mera verdad, soy una persona que, si no me alcanza, tampoco me voy a meter, Porque un perro, mucha, o sea, sin hacer comparación ni nada, Pero es como nosotros, ellos comen, necesitan bañarse, No la, frecuentemente como nosotros, pero necesitan sus vitaminas, Necesitan sus desparasitantes, para pulga, de todo, O sea, todo lo que nosotros, también ellos, ellos necesitan, necesitan su espacio, Cuidado, Dios guarda, si se está enfermo, así como Molly, por Dios, Dios, le dio una chibola aquí, dos veces la operaron, aquí un tumor, Ajá, y Bruno, ¿no? Digamos, Ajá, y sí. Entonces, si nos hablamos a grandes rasgos de querer abarcar, Eso significa desprepararse, no estamos pidiendo, aclarando, ¿verdad? Sí, no. No nos hemos metido porque no nos hemos preparado, O ya preparándonos, pero es que, es que eso ya es un tema bien fuerte, muchas veces, ¿no? Sí, se gasta, igual que un niño, son como niños, digo yo, porque... Y también, no, no podemos... Ajá, sí, son como niños. El que, el que no le tiene amor a los perros, Es porque, en verdad, a ver cómo será su corazón, Ah, perdón, retiro lo dicho, porque hay gente también que ya no tiene perros, Porque se les ha muerto, y son muy sensibles, entonces ya no quieren tener. Sí. Ajá, yo le digo, no más, Katy, porque yo siento que con ellos gastamos un chingo. Y Nelson también ya no quiere que tenga más perros, Porque dice, tú solo pensás en ellos, pero no te pones a pensar en ti, Cuando lamentablemente fallece uno de nuestros perros, Tú siempre te pones a orar y te pasas enfermo un montón de tiempo, Entonces, por eso mismo ya no quiero que tengas más perros, Porque los vas a querer a todos, Y lamentablemente ellos tienen que fallecer antes que nosotros. Oh, sí. Sí. Ajá. Sí. La boni. La boni. Y también se me va a estar guapo. Y miren cómo está Bruno. 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 Sufrió mucho por la boni. Ahí está. Cheloso, anda Bruno. A ver qué le pasó hoy. Porque anda el cabez en el monte. Ahí está. Ahí está. No hay nada. Va. Pinche gordo. Te voy a parar. ¿Cuánto pueda? Va, abajo ahora, abajo ahora. Cuidado. Bueno, entonces, ¿cuánto vamos, Tim? Ahí 10 y 15 segundos. Llevamos dos videos entonces. Entonces, disculpen, yo creo que sí vamos a hacer dos videos. Y llevo este tema porque la suscriptora te dice esto, Dile a Katy que me encantan sus cachorros y yo también amo mucho los animales. Y Oti que siempre es muy buena con sus hermanos. Sí. Entonces, en este canal, yo les voy a explicar. Un día voy a hablar y enfrente de cámara voy a hablar con los patojos. Sí. ¿Verdad? Porque más integrantes ya no vamos a aceptar. Porque a mí me escribieron un montón. A la maricera también le pidieron mi número. Ajá. Por querer trabajar. Yo le dije que no. No. Porque. Es lo mismo, es que mucha barca poco aprieta. Y además, tanteamos sacar la labor solo nosotros. Ajá. Entonces, Marisela, en este caso, tiene sus niños. Ajá. Y yo creo que hasta ya no salimos del tema y a la gente no le gusta eso. Es uno o es lo otro. Pero lo voy a decir. La gente tiene sus niños. No, la Marisela tiene sus niños. Y se ha preocupado bastante y lo ha demostrado. Oti, sus hermanos, su negocio. Chamoy, su niña. Su niña también y su carrera futbolística y su casa. O sea, es un pacto que se mantiene ocupado. Katy, su carrera, su estudio. Mis hijos. Y su marido. Mis hijos también. Y sus hijos. Ahora yo, el canal. Tus otros hijos. Y mis otros hijos. No. Entonces, yo estoy muy agradecido. Créanme que aquí nadie me está pidiendo. Y toda la gente que lo ha donado, lo ha donado de corazón. Yo no sé la alegría que me da porque yo pienso, Oti tiene sus sueldos. Y esto, extra. Ay, le ha de caer bien. Tal vez para sus hermanos. Vamos lo mismo. A Marisela le manda. Entonces, ya Marisela lo puede ocupar para sus hijos. Chamoy, pues no digamos. Para todos sirve. Entonces, quiero repartir esto mitad y mitad. Y yo quiero que también nosotros respetemos la decisión. Porque cuando mandan para Marisela, seguramente no van a mandar para Oti. Cuando mandan para Chamoy, seguramente no va a haber para Mari. Entonces, yo respeto mucho cuando le mandan solo a ella y a ella. ¿Verdad? O a ella o a ella. Hasta ahí. No nos llenemos a veces de decir, ah, ¿por qué solo a la Oti? ¿Por qué a la Mari? La gente, sinceramente, como que si tiene a veces solo el... Por ejemplo, esta suscriptora, digamos, solo quería mandarle a ustedes dos. Posiblemente hayan aparecido otros después. Bueno, Chamoy. Hola, Mari. Ya me enredé, soy cantito. Entonces, uno para vos. Uno para usted. Hay un billete de A100. ¿Lo hacemos en dos? No sé. ¿Cuánto mandaría ya, pa? Aquí está el recibo. Mandaría 356 dividido 2. Uy, chica, estamos muy mal. 78, 50. No. ¿Cómo, 78? ¿Cómo se enredo? ¿Alguien? 178 es. 178 es. 178 es. 178 es. 178 es. Entonces, aquí hay ciento... Aquí hay 40, Katy. Ya se enredó. No, mírame esto, si a la ATI le da 200. Ah, va. Ahí está. Ahí está. Sí. 200 para la OTI y 178 para la Cata. Y monedas. Y monedas. Ahí está. Muchas gracias. No sé si tienen algo que decir. No salimos del tema, disculpen. Pero lo entendieron, abarcamos. Sí. Este, ahí agradecerles a una suscriptora, ¿verdad? Sí. Agradecerle a la suscriptora por la ayuda que nos mandó, ¿verdad? Porque la verdad, sí nos va a servir en algo. Ahí, este, muchas gracias y que Dios me la bendiga. Y que se encuentre muy bien. Sí, yo también quiero agradecerle mucho a nuestra suscriptora el día de hoy. Gracias por esta ayuda que nos envió. Y la verdad, es bastante alegre recibir. Que hay algunas personas que dicen, bueno, les vamos a enviar. Y lo hacen con todo su corazón. Entonces, muchísimas gracias. Y ahora vamos a ir con los chicos a comernos una granizada. A la. Sí, una granizada, les digo, bueno, y muchas gracias. Y ahí están mis perritos creciendo. Sí, es cierto. Y es muy bonito, yo sí vi el video cuando trajo la perrita que te murió. Ajá, la bonita. Ajá. Esa, ¿cuál, para la traguemos? Y al Bruno un día lo trajimos desde Kichén, moto, lloviendo, ¿va, chavo? Pobrecito Bruno, veníamos a... Y ya era... El chavo se vino en un bus, con las maletas. Y al Bruno nos lo trajimos en la moto. Y yo compré un nylon. Y solo le saqué aquí la cabeza a Bruno y le puse su nylon y le puse un montón de frazadas. Hay algunas frazadas como esa. Hay unas de esas que las compré en una paca y lo envolví ahí. Pero Bruno era bien delgado, ¿va? No. Y Bruno ahora está más delgado porque él estaba muy gordo. Y entonces lo tuvieron que poner a dieta porque él renqueaba al caminar. Y se dieron cuenta que... Por sobrepeso. ¿Va, chavo? ¿Por qué chavo? Igual se fue Bruno a Urabat de Nanga. ¿Te acuerdas? Ahí venía. Un chico, Bruno ha ido a conocer el lugar. Me ganó. Me paseaba un montón ese día. Me ganó. Y así como se acostaba. Y miren, así se apuesta en el carro y quiere ocupar todo el carro. Ah, pues tal vez le voy a enseñar cómo se... El Bruno conoce más que nosotros. ¿Todo bien cómo se está ahí, eh? Bien entendido, eh. Todo el Bruno, sin duda, sin duda, no estaría a comer el único perrito que teníamos en ese entonces, lo sacábamos mucho. Lo sacábamos un montón. De ahí conseguimos a la Bonnie, también la sacábamos. Ya después teníamos un montón y ya todos no los podemos llevar. Ya no podía, ya. Por eso el Bruno, como era el único, él se va de la moto, va. Y por eso me daba risa cuando nomás lo compramos. En el sentido, lo voy a llevar a correr. Salía a correr con mi perrito. Pero yo vi un video antes casi que les regalaron un montón de perritos. Sí, los regalamos también. De la Daisy. A mí me la regalaron con un montón de perritos. También al Hachi van. Y yo le iba a pedir uno porque yo vi el video, pero eso sí que más no viene. A mí cómo me gustaba el Hachi tan chulo. Pero lo que pasa es que como ya... Sí, chicha la madre quería regalar. Sí, me la regalaron con un perrito, pero él tenía muy enfermo y él sí falleció. ¿Falleció? Sí. Y yo tenía ganas de pedirle al Hachi, pero mejor pensé. Porque uno tiene que pensar si tiene su lugar seguro o no. O si uno se está tan bien. Y el Hachi, a usted ya se puso como bravito. Bueno, nosotros se nos perdió una chucha, pero es de la raza Cane. ¿Ha escuchado esa chucha? Ajá. No. Canelona. No, Can. Can o Cane, a ver si. Ajá. Sí. Yo creo que sí, una vez creo que usted lo mencionó. No. Y esa la encontraron en la playa y como la encontraron en la playa Richard Parker le pusieron. Richard Parker. ¿De ver? ¿Y qué se hizo? ¿Ah? ¿Se perdió? Ajá. ¿Pero cómo la encontraron perdida? Sí. ¿Se perdió? Sí. El mismo Marcelo la llevó otra. Supuestamente dicen que porque la que echaron en la playa y como tal vez sabe escuchar. Lo que pasa es que tal vez han visto la película del tigre que sale en el barco cuando hace llamado los pescados del tigre. Y luego por eso le pusieron Richard Parker. El barco de fantasma. Ajá. ¿No lo he visto? No, esa sí no lo he visto. Yo quiero que el Biting mire esa película. Ah, para ver cuándo, porque yo luego me asusto. Ah, para que sí. Va a gritar el tigre. Ah, pero ese día sí se asustó el Cati. No, 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 yo ya ni vuelvo a ver esa película, ni loca vuelvo a ver esa película. Ajá. Yo estaba viviendo ahí, ni dormía esa noche. Yo hice la tigre. Y todavía siento miedo. O sea que cuando yo me fui para mi casa empezó lo mero bueno. Ah, sí va. Hay un episodio de esa película que a mí no se me borra de la mente, muchachos. Es donde usted desaparece a la par de Nelson. Ah. Es donde usted dice que desaparece la muchacha a la par de un chet. De Nelson. No, pero o sea, yo lo quise decir en la forma que un ejército se apuesta. Es que mucho, hablamos nosotros. Sí, pues. Es que como yo escuché ahí en los comentarios que decían, miren la película del exorcismo de Emily Rose. Ajá. Entonces yo le dije a Nelson, va, miremos esa película a ver si es buena. Ajá. Ay, Dios mío, arrepentía. Estaba yo de haber leído ese comentario. Yo no lo vi. Te comento otra vez. ¿Qué película del exorcismo? Fue el día que usted se hizo las uñas en la transmisión que se hizo ese día. Sí. No, ya te fuiste. No, no te buscamos así. Es que yo sí tenía ganas de ver la película. Talalupe. Ajá. O sea, ver cómo no había ido a ver los niños, entonces mejor me fui. No, y era bueno. Ajá. Porque, ja, Dios. Se hubiera asustado y no hubiera pasado ni el puente. Ay, no. Y peor que, mire que un patojo me asustó. Antier fue, o ante Antier me dijo, Mari me dice, este venía tarde de trabajo a veces. A veces cuando nos quedamos más ganas con acá, sí, me vengo a estar. Ni pases tarde en el puente, me dijo, ¿por qué? Porque, ya. ¿Todo es? Terminemos ahí, muchachos. Va, está bien. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a llegar con este video. Nos vemos en otro próximo. Adiós. Ay, está bueno, pero no.